Gracias, buenas tardes. El ministro de salud aseguró que cada día dan seguimiento al comportamiento de la población en esta primera etapa de reapertura del comercio con vigilancia epidemiológica y sanitaria. No, no, o sea, nosotros damos un seguimiento permanente al proceso. Mientras que continúan disminuyendo las muertes y los contagios por coronavirus en el país. Lo que quiero decir es que entre el día 20 de inicio de esta primera fase y la segunda median aproximadamente 14 días, que es el ciclo de incubación del virus. De manera que nos permite a nosotros ir midiendo rápidamente la incidencia que va teniendo la apertura y por tanto ir tomando las previsiones del lugar. Además, Rafael Sánchez Cárdenas dijo que 574 personas están hospitalizadas, 113 en cuidados intensivos, de las cuales 60 tienen ventilación mecánica. Los datos de la República Dominicana son los siguientes. El número de casos confirmados, 13,657. Y en el día de ayer, los nuevos casos fueron de 180. El número total de fallecidos, 448. Y en el día de ayer se reportaron solo dos fallecimientos. En cuanto a la tasa de letalidad, continúa descendiendo, alcanzando 3.28% y se han realizado 61,330 pruebas PCR que sirven para confirmar el diagnóstico del coronavirus. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas asegura que, aunque será cada vez más difícil el cumplimiento del distanciamiento físico debido a la circulación de personas, el uso de mascarilla y la higiene garantizan el control de los casos del COVID-19. De mi parte es todo, retorno al estudio.